Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y bueno, quiero compartirte un testimonio maravilloso de un joven del Perú. Hace unos días estuve hablando por él por teléfono porque me escribió un correo muy bonito y bueno, con su autorización he decidido contarles el testimonio de este joven, el cual está en sus 22 años. Fíjate, él me dijo que no tiene ninguno de los sacramentos, ni bautismo, ni primera comunión, ni confirmación. No tiene los sacramentos porque sus papás son ateos. Por lo tanto, desde que él tiene memoria, siempre le han hablado mal de la iglesia y desde luego mal de Dios. Por lo tanto, pues él es un joven que no tenía a Dios en su corazón. Pero algo maravilloso le ha sucedido y por eso justamente quiero compartir ese gran testimonio con todos ustedes para que vean que Dios siempre encuentra las maneras de que sus hijos se acerquen a él. Así es que vamos a por comenzar. Este joven, allá en el Perú, estaba estudiando una ingeniería y para eso se tuvo que ir a la ciudad, en donde sus papás le apoyaban con un poco de dinero, porque tampoco es que sean ricos, así es que él tenía que trabajar y al mismo tiempo ir a la universidad. Pero lamentablemente, debido a la pandemia del coronavirus, él ya no pudo continuar en la universidad, primeramente porque estuvo cerrada durante un gran periodo y después cuando la abrieron, él no pudo llegar al examen para la reinscripción. Por lo tanto, ya no tenía lugar en la universidad y además le dijeron, tú eres un desagado, así es que puedes volver a intentarlo, pero hasta en dos años. Estaba totalmente destruido este joven. Él me dijo, padre, usted no sabe la angustia y los nervios que tenía en el corazón al saber que no podría regresar a la universidad en un corto tiempo. Estaba desesperado y francamente deprimido, pero bueno, él seguía adelante, hasta que también debido a la pandemia, el lugar en donde trabajaba quebró y por lo tanto lo tuvieron que despedir. Para él esto fue horrible. Imagínate, en la universidad lo expulsaron y después pierde su trabajo. ¿De qué iba a vivir? ¿Qué es lo que iba a hacer? Él sabía muy bien que si regresaba a su pueblo, seguramente ya no saldría de allí, porque de por sí sus padres no querían que él estudiara y ahora regresándose. Y con estos fracasos, pues ahora sí le iban a decir sus papás, ya mejor quédate aquí en el pueblo y continúa con el negocio familiar. Este joven estaba desolado. Sabía que no era posible regresar a su casa, que esa no era la opción. Estaba muy triste y francamente me decía, padre, no sabía qué hacer. Dice que los primeros días trató de visitar a algunos de sus amigos para que le dieran ánimos y también para que le ayudaran con un poco de dinero, pero él estaba totalmente destrozado. No podía creer que tantas desgracias le llegaran a él solito. Así es que, en una de las calles del Perú, él estaba cabizbajo, pensando en todo lo que había vivido, en todos los problemas y en qué es lo que iba a hacer. Y me cuenta este joven que justamente en esa calle estaba una iglesia y él alcanzó a ver a lo lejos que una viejecita estaba en la entrada. Como él no era católico y mucho menos creyente, no le preocupó. Él siguió caminando, pero cuando se acercó a donde estaba la viejita, ella le dijo, ¿estás preocupado, verdad? Se te nota que tienes muchos problemas. ¿Quieres que te ayude para que te sientas más tranquilo? Cuando este joven escuchó a la viejecita, se desconcertó mucho porque nunca pensó que una viejecita le fuera a hablar. Así es que, en su desconcierto, no supo qué responderle y, aparentemente, le dijo que sí. Entonces, la viejecita le dijo, mira, yo sé que tienes problemas. Se te nota en la cara. ¿Por qué no le pides ayuda a Jesús y verás que él te va a ayudar? Entonces, todavía distraído y un poco desconcertado, le dijo, bueno, está bien. Y entonces, la viejecita lo tomó de la mano y lo metió a la iglesia. Imagínate, este joven me dijo, en ese momento. Yo dije, guay, ¿qué estoy haciendo aquí adentro? ¿Por qué le dije que sí? Yo ni creo en esta religión y en ninguna otra. Pero la viejecita era tan dulce y tan amable que dijo, bueno, la voy a escuchar. Total, no tengo nada que hacer. Igual y me ayuda. Así es que este joven, tomado de la mano por la viejecita, se fue hasta adelante y le dijo, mira, vamos a rezar un ratito. Entonces, él repitió algunas de las oraciones que hizo la viejecita, aunque en el fondo del corazón sabía que no creía. Cuando terminaron, ella le dijo, te recomiendo que sigas viniendo o en tu casa hagas oración. Y él, muy espontáneamente, le dijo, pero es que no sé cómo rezar. Así es que ella le dijo, bueno, si me permites tu celular, te voy a mostrar algo. El joven le dio su celular. La viejecita abrió YouTube y se metió a la parroquia digital. Y entonces ella le dijo, mira, si no sabes cómo rezar, métete a este canal y escucha al padre. De esa manera te va a enseñar a rezar y verás que todo va a estar bien. El joven, para no ser grosero, le dijo, sí, está muy bien, y se suscribió en ese momento. Se fue de la iglesia y llegó al lugar en donde se estaba quedando. Todavía desesperado, con preocupaciones, con angustias, sin saber qué es lo que iba a hacer, se puso a ver su celular. Y en eso se acordó que estaba el YouTube y que la viejecita le había recomendado la parroquia digital. Así es que solo por curiosidad la abrió y encontró un evangelio en la parroquia digital. Lo escuchó. Al día siguiente escuchó el otro y al tercer día lo volvió a escuchar. Y en la parroquia digital el padre le dijo, si tienes problemas, dificultades, no te quedes solo en tu casa. En la iglesia católica, en tu parroquia, te podemos ayudar. Ven y visítanos. Busca al sacerdote, a tu párroco y encuentra la respuesta que tanto buscas. Este joven me dijo, padre, estaba yo tan deprimido que necesitaba hablar con alguien. Así es que dije, bueno, aquí hay una iglesia cerca, voy a ir. Así es que se puso de pie, fue a esa iglesia y vio que prácticamente estaba vacía. Pero en algún lugar estaba un señor, se acercó y le dijo, oiga, ¿usted sabe dónde puedo encontrar al padre? Y entonces el señor con una sonrisa le dijo, ah, pues yo soy el padre, dime en qué puedo servirte. Imagínate, Dios le preparó todo a este joven para que se encontrará con un sacerdote. Justamente en su tiempo de crisis, de depresión y de angustia, se anima a ir a la iglesia y se encuentra con el sacerdote. Tú sabes lo difícil que es, en muchas ocasiones, encontrar al sacerdote. Pero cómo se ve que Dios tenía preparado para este joven algo fantástico y se encuentra con el sacerdote a la primera. Así es que se sentaron a platicar y ya el joven le contó todo lo que estaba viviendo. El párroco al final le dijo, mira hijo, yo te recomiendo que vengas todos los días a la misa, que escuches la palabra de Dios y si tú decides, después te podemos dar los sacramentos. Pero mientras tanto, ven a la misa todos los días y después verás que Dios te va a ayudar y yo voy a tratar de conseguirte algo. Y así lo hizo. Este joven empezó a ir todo los días a la santa misa. No tenía escuela, no tenía universidad. Así es que él decía, pues qué más hago, voy a ir a la iglesia. Ese sacerdote me cayó re bien. Y allí estaba el joven en la iglesia, hasta que un día una señora joven se encuentra con él y le dice, oye, yo soy del coro y veo que tú vienes seguido a la iglesia. ¿Por qué no te integras en el coro? Nos hacen falta voces. Y para esto resulta que este joven sabía tocar la guitarra. Así es que le dice, está bien. Se mete en el grupo del coro y empieza a cantar los sábados y los domingos con este grupo de alabanzas al Señor. Y fíjate lo que son las cosas y los milagros. Esta señora que lo invitó es esposa de una persona que tiene tiendas de abarrotes y justamente estaba buscando a un gerente. Así es que la señora le dice, oye, mi esposo necesita un gerente. Él tiene algunas tiendas de abarrotes. ¿Estás interesado? Y este joven de inmediato le dice, sí, estoy interesado. Fue a presentarse con ese esposo, con ese señor y le dice, mira, yo ocupo un gerente y tú tienes estudios. Si tú me garantizas que todo está bien y hay buenas ventas y buenos resultados, incluso si regresas a la universidad, puedes seguir trabajando como gerente en esta tienda. ¡Guau! Imagínate, Dios le puso el trabajo perfecto a este joven, la oportunidad de trabajar y estudiar. Estaba recontento y me decía, padre, todas esas cosas las recibí porque Dios me las mandó. Por eso doy testimonio de eso. Imagínate, ya más tranquilo, teniendo amigos en la iglesia, cantando en las santas misas y con un trabajo estable, pues ya las cosas estaban más tranquilas. Él me cuenta que en una ocasión les dijeron a todos los del coro, vamos a cantar el sábado en una boda, les vamos a cobrar y vamos a comprar algunos instrumentos. Y entonces él dijo, pues está bien, vamos a cantar ese sábado en esa boda. Y así fue. Estaban cantando en la boda e imagínate, al final de la santa misa. Él se dio cuenta que el rector de la universidad, en donde él estaba, estaba en la santa misa. Allí estaba el rector. Desde luego, él no se quería acercar porque pues es solamente un estudiante. Así es que no quería causar molestias. Pero lo que son los caminos de Dios, al terminar la santa misa, cuando estaban recogiendo todos los instrumentos, resulta que nada más y nada menos, el rector se acercó a ellos y les dijo, muy bien jóvenes, han cantado muy bien. Y entonces él quedó sorprendido y le dijo al rector, qué bien que le gustó. De hecho, yo estaba en la universidad, pero por la pandemia y porque no pude acompletar un examen, tuve que retirarme. Entonces el rector le sonrió y le dijo, mira, si así como cantas estudias, yo te voy a dar otra oportunidad. Ven tal día, a tal hora a la universidad. Te vamos a hacer el examen y si lo pasas, estás de nuevo en la universidad, pero tienes que garantizarme que vas a ser el mejor estudiante. Este joven no podía creerlo. El mismo rector de la universidad, una persona prácticamente inaccesible, le estaba diciendo, regresa, te vamos a hacer el examen, te vamos a reincorporar a la escuela. Él sabía muy bien que quien estaba detrás de todo eso era Dios y estaba muy contento y le daba gracias al Rey Eterno por todas las oportunidades que le estaba dando a partir de su depresión. Fue a la universidad, presentó el examen, lo pasó y pudo reincorporarse hace apenas unos días de nuevo a la universidad. Así es que comenzó a mandarme muchos correos y me decía, padre, quiero contarle un testimonio y el testimonio es este. Voy a terminar con unas palabras que él mismo escribió para todos ustedes que dicen así, a mí Dios me cambió la vida. Yo nací y crecí sin Dios. Mis padres me hablaron muy mal de la iglesia católica y muy mal sobre Dios, pero ahora gracias a esa viejecita y gracias a la parroquia digital, gracias a ese sacerdote en mi parroquia, gracias al coro, gracias a que voy a la santa misa, tengo una vida nueva. Antes de acercarme a Dios, creí que todo estaba perdido, pero ahora me doy cuenta que es cierto, para Dios no hay imposibles. Él me cambió la vida y les comparto este testimonio para que muchos de ustedes se acerquen también a Dios y a su parroquia y se dejen también que Jesús les ayude a cambiar su vida para siempre. Atentamente, un joven del Perú. Hermano y hermana, qué maravilloso testimonio. Lo quise compartir contigo para que te des cuenta que Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas en todos sus hijos e hijas. Ánimo, yo sé que muchos de ustedes sufren porque sus jóvenes no están interesados en ir a la misa o en hacer oración, pero sean pacientes. Este joven nació y creció sin Dios, como él mismo lo dice, pero al final se encontró con él y ahora es un buen católico. Me ha dicho que durante este año ya tomará el bautismo. Imagínate qué bonito. Así es que ánimo y paciencia con tus jóvenes, porque Dios les tiene preparado un camino maravilloso. Así es que no te desesperes y sé muy paciente, porque los caminos de Dios son perfectos. Amén. Gracias por ser parte de esta parroquia digital. Por favor, si la vida es difícil para ti y estás a punto de caer, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de doblarte, que sea a los pies de Cristo. Si estás a punto de arrodillarte, que sea a los pies de Cristo. Amén. Amén.